Música Experimenta y descubre recetas y combinaciones de ingredientes para que tus platillos estén a la altura de la gran cocina internacional además de las herramientas indispensables para el bienestar de tu familia y hogar Iniciamos en Casa con Leti Música Cinco, cuatro, hora del centro, ¿cómo están mis queridas amigas, amigos? Qué gusto saludarlos una tarde más en Guadalajara Este día tan especial, 7 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús en donde para todos los creyentes, bueno, pues yo creo que el Sagrado Corazón de Jesús más de alguna vez hemos pedido Señor Jesús, confiamos en ti, ayúdanos en estas necesidades y hoy quiero recordarles a todas las personas que estén pasando por una situación muy difícil por estas situaciones en donde tenemos un hijo muy enfermo, al esposo o nosotros que estamos pasando por una situación de enfermedad tal vez que nos quedamos sin trabajo, que estamos viendo que se nos viene el mundo encima por situaciones morales, económicas o de tantas índoles que puede haber y creemos que se nos está cerrando el mundo, que no tenemos a quien recurrir acuérdense de la gran misericordia de Jesús acuérdense de su corazón que ahí está para acogernos a todos sus hijos y díganle así, papito, papito Dios, te necesito, te quiero, ayúdame, acógeme, abrázame ábreme esta puerta que necesito, dame la ventana con la cortina bien abierta porque no veo la luz y se vale que le digamos, se vale que toques para que se te abra se vale que pidas para que se te dé, entonces tengan esa confianza porque acuérdense que en el saber pedir está también el dar y bueno, para todos ustedes también, bueno, un abrazo muy cálido, muy cariñoso de parte de su servidora Leticia Orozco de Huerta y saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, a Ernesto que aquí lo tengo hola Ernesto, ¿cómo estás? Artur, ¿cómo estás mi chiquillo? hola, y le digo mi chiquillo porque es un jovencito, tiene la edad de mi hijo y creo que hasta más chiquito y me da tanto gusto ver que jóvenes de 18, de 19 años estudian y trabajan y ese poquito que ganan lo están llevando para comprar sus útiles a lo mejor ahorrando para su carrito, su bicicleta, su patín del diablo, su motocicleta o lo que sea, pero es súper válido y es muy bueno, es muy formativo así es que papás, no le den todo a los hijos, dejen que ellos empiecen a descubrir el mundo y si se topan con pared, ahí estamos para apoyarlos, siempre para aconsejarlos pero también ellos deben de crecer con sus propias alas y volar porque si nosotros los queremos como simplemente los aventamos y luego los agarramos otra vez pues nunca van a conocer lo que es el arcano, ¿no? entonces vamos a dejarles realmente las alas que las abran a todo lo que da y también saludamos a Don Ají que es la voz amable de Radio Mujer por la Tarde saludo con muchísimo cariño a Nancy, mi querida Nancy por supuesto también a Moni y a Claudia Aria, nuestra productora y mano derecha y viene llegando nuestro querido Arturo, nuestro chef en esta sección nueva de El Chef pregúntale al chef todas tus dudas, un súper repostero, súper pastelero si ustedes lo tienen en Face y si no lo tienen se están tardando porque ahí pueden darse cuenta de la categoría de chef que tenemos en Casa Coletti aquí no es que me robé y me pirateé la foto de no sé dónde él es el que tiene todas sus obras maestras dignas de fotografía para concurso de repostería internacional y es un orgullo, es un orgullo tenerlo aquí con nosotros al chef Arturo Bacán Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí corriendo y corriendo, llegando un poquito tarde No te preocupes Pero muy contento de estar aquí contigo y con tu querido público Igualmente Arturo, y bueno, mientras tú te relajas y tomas un poquito de aire aunque bueno, vienes en el elevador, pero de todos modos uno ya hace lo que se siente que el tráfico, a veces tú calculas 20, 25 minutos y resulta que el tráfico se atora hay un accidente o algo y tardas más Bueno, déjenme decirles que voy a empezar dándoles y Arturo me va a avalar una receta que se las he dado varias veces pero me la vuelven a pedir y estos polvorones de nuez son los polvorones de boda típicamente mexicanos, parece ser que nacieron en Yucatán pero estos polvorones se regaron así como pólvora, como reguero de pólvora por toda la República Mexicana y estos polvorones tienen la particularidad como todo buen polvorón que no lleva huevo puede haber recetas que lleven huevo y puede algunas que no el polvorón que no lleva huevo se desbarata en la boca porque no tiene este pegamento que lo amalgama al tener esta situación de harina, azúcar, frutos secos y morder nosotros sentimos que se nos desbarata en la boca y que bueno, toda esta tierrita sabrosa la vamos a morder y la vamos a pasar pero hay otra particularidad del polvorón que cuando es fino, es una receta buena no se nos queda pegosteada en el paladar la manteca de cerdo, la manteca vegetal ni la margarina sino que la mantequilla al fundirse y también, vale la pena decirlo homogenizarse con los demás ingredientes en la lengua y se resbala perfectamente bien dejando solamente el buque de la nuez el buque de la vainilla o el sabor que tú lo estés haciendo y no pasa nada y empiezo con esta receta en lo que Arturo se organiza y vamos a decirles, para esta receta necesitamos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, mantequilla pomada y vamos a necesitar dos tazas de harina con un cuarto de taza de azúcar glas vamos primeramente a hacer un cerco con la harina el azúcar glas y vamos a revolver estas dos polvos podemos poner una pizca de sal que acuérdense que se los hemos dicho y Arturo ahorita les va a explicar si sí o si no aunque no diga sal la receta nunca está de más el poner una pizca a todo lo dulce nos ayuda a resaltar los sabores una pizca de sal molida y entonces vamos a hacer una especie de, bueno, vamos a menear ahí para que todo el azúcar y la sal estén bien disueltas bien revueltitas hacemos un cerco, ponemos la mantequilla una cucharadita de vainilla y empezamos a trabajarla sin tocarla con las manos cuando tengamos este sableado o estas arenas vamos a poner la taza de nuez molida una taza de nuez molida molida no fino molida a que yo muerda y sienta un poquito de sabor de la nuez y no molida en la licuadora que se me desapareció la nuez molida a cuchillo molida en el molinito de la nuez, etc. y entonces, o picada sería la palabra más correcta una vez que yo ya revolví todo otra vez la dejo descansar hago bolitas con mi mano las voy a revolcar por azúcar glas y las voy a acomodar no importa que no las separe no tienen polvo de hornear repito, no llevan polvo de hornear ni bicarbonato para que no me pregunten oye, no dijiste que llevaban ni huevo ni bicarbonato entonces, no van a esponjar si yo las dejo tamaño hormiga tamaño hormiga me van a quedar entonces, más o menos es tamaño canica tamaño bocado hago las bolitas las revuelco en azúcar glas las voy a acomodar en una charola engrasada porque el azúcar se va a derretir y se va a pegar en mi charola 180 grados centígrados horno precalentado 15 minutos las voy a cocinar 10 minutos y saco dejo enfriar y vuelvo a pasarlas por un baño o las espolvoreo con azúcar glas para que queden bien blancas una vez que están frías y son los famosísimos polvorones de boda polvorones de nuez su servidora hizo una versión Arturo una navidad que yo vendía galletas cuando quería regalarle a mi esposo algo y quería que fuera de mi dinero y no del dinero de mi marido yo decía no pues como de la quincena voy a sacar para regalarle entonces yo trabajaba y hacía mis galletas y entonces a esta mezcla yo hacía el doble una parte la dejaba de pura nuez y a otra parte yo licuaba y trituraba lo mejor que yo podía una vara de canela como de 10-15 centímetros la dejaba lo más polvo posible me daba lo mismo usar canela molida pero no es el mismo sabor utilizaba canela en rama la molía lo mejor posible y lo revolvía con la nuez la vainilla el azúcar glas la harina y la canela y el sabor era delicioso y lo único que hacía yo es que en vez las dejaba hornear nada más así solitas en el horno y la única diferencia amigas y amigos era que al salir aquí sí en caliente yo ya tenía un baño de azúcar con canela molida esta sí canela de la que uno compra en cualquier lugar y las revolcaba calientes con mucho cuidado en azúcar y canela y entonces tenía polvorones de canela y nuez con azúcar y canela y polvorones de nuez con azúcar glas y esta es la receta de Lety de Huerta que les comparto con muchísimo gusto es una receta muy rica una receta fina que ustedes pueden hacer muchísimas veces para regalar no rinde mucho no les rinde o sea ustedes hagan el peso de 250 más 250 más esto les rinde menos de un kilo pero quedan muy muy sabrositas y ahora sí ya te di tiempo de respirar de organizar ideas y demás con qué recetas vamos a empezar de todo lo que tú sabes y bueno déjame sacar mi pluma para empezar a anotarlas muy bien el día de hoy vamos a empezar con lo que es el polvorón de naranja ajá muy rico muy tradicional que a la gente le encanta el lo que son los polvorones y bueno en esta ocasión bueno la técnica que vamos a ocupar es acremado ajá que tenemos con el acremado que va a quedar nuestro producto más esponjoso más liviano ajá más ligerito esta parte de cuando mencioné la técnica si es bien bien importante esa parte del acremado que lo podemos hacer a mano como a la antigüita la hacían las abuelitas que es emulsión o acremado que se conoce también como emulsión o acremado pomado que es cuando ya el azúcar queda y la mantequilla quedan de un color amarillo pálido ajá ajá y ya está súper 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 ligera Arturo para hablarles un poquito de técnica a nuestras amigas y vamos a salir un corte cuando la cantidad de azúcar en la mantequilla es mayor utilizamos el acremado cuando la cantidad de azúcar es mínima como en el caso de los polvorones que les di el sableado o esta forma de no tocarlas con las manos también es correcto y ahorita Arturo nos puede ampliar un poquito más la información porque bueno tenemos a un experto en la materia vamos a un corte y regresamos con el chef Arturo Bacán un lujo de En Casa con Leti una pieza de huevo una pieza de huevo tres gramos de pueblo para hornear creo que vamos muy rápido que te parece si empezamos desde el principio perfecto Leti claro que si doscientos cincuenta gramos de harina doscientos cincuenta gramos de harina noventa gramos de azúcar glas noventa gramos de azúcar glas ciento diez gramos de manteca vegetal a temperatura ambiente ciento diez gramos de manteca vegetal a temperatura ambiente aquí me gustaría preguntarte y te voy a ir deteniendo porque luego nos surgen a las amas de casa muchas dudas con respecto a las marcas de las mantecas de las mantecas vegetales hay tres que son líderes en el mercado una que tiene a una rancherita este ahí como torteando otra que es blanca con azul que es la famosa de toda la vida y otra que viene en un frasco blanco con tapadera roja que es también marca de un aceite comestible así es en lo personal usando las tres mantecas diferentes me doy cuenta que la más ductil la más manejable es la del bote este blanco con tapadera roja incluso es hasta un poquito más económica así es te gusta utilizar a ti esta nos das el visto bueno o prefieres que utilicemos cualquiera de las otras dos yo por lo general prefiero utilizarla del bote de plástico que precisamente comentas ok yo la probé con mis reservas pero cuando vi los resultados tenía muy buena maleabilidad así como entonces estábamos en las mira exactamente no estoy no estoy tan de a tiro queridas amigas ven confírenme cuando les doy un consejo ya en caso de que no consigan lo que pueden hacer y un tip ahí para nuestras amigas es como por ejemplo si tienen de la otra manteca y se por lo general la guardan de repente en el refri que realmente sacarla exactamente le dan lapsos de 5 en 5 segundos en el microondas hasta que esté bien suavecita como una crema para untarse en la cara si fíjense esto es importante porque las dos mantecas que vienen en bolsita exactamente se ponen como piedra de duras exacto si la refrigeran o no refrigeran igual están duras refrigerada con mayor razón pero esta que viene en bote con tapadera roja bote blanco con tapadera roja que la marca es una C R I S y lo que sigue este entonces bueno pues esta es la que les recomendamos tanto a Arturo como su servidora para que utilicen así es perfecto muy bien 30 gramos de manteca de cerdo 30 gramos de manteca de cerdo una pieza de huevo una pieza de huevo 3 gramos de polvo para hornear 3 gramos de polvo para hornear que vendría siendo media cucharadita aproximadamente aproximadamente así es una cucharadita de ralladura de naranja una cucharadita de ralladura de naranja y aquí me gustaría compartir un tip con tus radioescuchas por favor por ejemplo muchas veces la cáscara se nos queda demasiado pegada en el interior de nuestro rallador porque no tenemos un rallador profesional de cítricos que podemos hacer ahí podemos cubrir con papel vitafil de este que nos venden en las tiendas el EGAPAC ya vitafilamos y utilizamos nuestro cítrico rallamos entonces todo lo que por lo general se nos queda pegado lo podemos desprender muy fácilmente con el papel vitafil que retiramos y aprovechamos mucho más la ralladura de nuestra fruta ese tip es excelente utilícenlo siempre y hasta con el queso también exacto muy bien una cucharadita de ralladura de naranja un cuarto cucharadita de ralladura de limón para acentuar el sabor ácido y cantidad suficiente de azúcar refinada para espolvorear ay que rico te juro que voy a llegar a hacerlo se me encanta la receta muy bien preparación a cremar las materias grasas con el azúcar hasta punto pomada ajá posteriormente agregamos el huevo y ya una vez que se integró las ralladuras y los secos previamente cernidos agregando poco a poco aquí es muy importante únicamente en el momento que queden perfectamente integrados no hay que seguir trabajando porque si no empezamos a desarrollar el gluten y nuestra polvorón que viene siendo como una galleta nos va a quedar dura y se va a empezar a desgrasar sí ahora eso es bien bien importante ¿cómo saben las personas cuando han desarrollado el gluten en una masa les voy a decir y Arturo que me ayude cuando uno estira por ejemplo tú pones tu masa y la extiras y la masa se encoge y la vuelves a extirar y se vuelve a encoger es como si tuviera vida propia ahí está la masa cansada la trabajaste demasiado la tienes que dejar reposar media hora una hora dependiendo para que vuelva a aflojarse sí o no exactamente y ya se empieza a ver medio brillosita y separado a la grasa de lo que viene siendo nuestra preparación ajá integramos hasta obtener una pasta homogénea después reposamos cuarenta y cinco minutos en refrigeración y después cortamos porciones con ayuda de una raspa que este utensilio es súper útil en lo que es panadería porciones de cuarenta gramos aproximadamente ajá o sea nos van a quedar de buen tamaño exactamente lo que es un tamaño estándar sí ajá sobre una charola presionando ligeramente nuestra nuestro nuestra bolita nuestro polvorón exactamente y después horneamos de inmediato a ciento noventa grados a horno precalentado por supuesto de siete a diez minutos esto va a depender del horno un horno profesional va a estar en unos siete minutos un horno casero por lo general está a los diez minutos ajá hasta que tenga un color ligeramente dorado y uniforme y después aún tibios y con ayuda de una raspa los levantamos y los espolvoreamos con azúcar para que queden todos brillositos exactamente y se les caiga el azúcar bien pegadita y todo oye Arturo ahorita mira estoy pasando saliva con melona ahorita que estás diciendo de los polvorones podríamos también por ejemplo dejar enfriar los polvorones y hacer un glaseadito de azúcar glas con jugo de naranja rayadura de naranja y ponerles un glaseadito encima también podría ser alguna presentación así también podría ser una opción si en si bueno más que nada esta es la manera tradicional si pero ahorita se me ocurrió digamos como por ejemplo se me pasó ya no tuve a veces no tienes ayuda estás como complicada y digo bueno una parte las podemos hacer te digo porque soy muy inquieta ya te vas a ir dando cuenta entonces unas unas polvorones los vamos a poner con azúcar refinada y otros a lo mejor con algunas tiritas de un glaseadito y tenemos una charola para regalar con el mismo polvorón pero con dos presentaciones diferentes ¿se vale? o si o inclusive pasándole un tip a tus radioescuchas podemos dejar de un día para otro nuestra azúcar refinada reposando con un poco de ralladura de limón la pulverizamos la pulverizamos en nuestro procesador me encanta más y obtenemos una azúcar glass con aroma a limón y los podemos espolvorear también y darles ese terminado me encanta y podría ser con sabor a naranja ¿no? exactamente con sabor a naranja con sabor a limón cualquiera de estos dos cítricos ay me encantó me encantó pues ahí tienen tres formas de terminarlos vamos a tener ralladura de limón o de naranja en este caso de naranja con azúcar glass procesamos y dejamos todo un día para que se penetre bien y los vamos a espolvorear otra es calientitos los pasamos por azúcar refinada y otra es hacer un glaseadito de azúcar glass con juguito de naranja un poquito de ralladura de naranja o esencia de naranja para que tengan también un chorrean ahí con una cucharita o con un cornet un poquito de glaseadito y quedan muy lindos inclusive con licor de naranja con licor de naranja también entonces bueno pues son muchas ideas y eso es lo padre de este programa que los chefs me permiten meter la cuchara en sus recetas y por supuesto yo simplemente digo oigan y si hacemos esto oigan y si hacemos lo otro porque sé que muchas de ustedes estarán pensando lo mismo como buenas amas de casa que son vamos a ir un corte y regresamos con los polvorones de nuez también cortesía del chef Arturo Bacán no se vayan 5.35 hora del centro estamos de regreso y bueno vamos con las preguntas del público porque tienes muchas ahora en esta nueva sección bueno ya sabes que vas a ser el salvador señora Olivia hola Olivia Leti de la receta que diste de los polvorones de boda cuánto es de azúcar glas esa cantidad es para revolverla en las galletas o espolvorearla para el final no el cuarto de taza de azúcar glas es para revolverla con la harina la mantequilla y todo y aparte necesitas otra poquita para espolvorearlos al final Claudia Gómez porque la amiga Arturo del pan de levadura al día siguiente me queda reseca no dura solo no dura solo reseca porque será ah mira por lo general cuando estamos trabajando nuestra masa desarrollando el gluten para que supuestamente despegue más rápido de la mesa lo que hace por lo que hacíamos por lo general cuando no sabíamos era agregar más harina más harina para que despegue y no lo que hay que hacer es trabajar hasta dar elasticidad y si es necesario agregar un poco más de agua en las recetas de panadería yo siempre le comento a tus alumnos exactamente que no no midan tanto el agua porque va a depender mucho de la calidad de la harina porque hay una que viene muy húmeda y otra que viene muy seca exactamente ahora entonces ten cuidado con eso nada más fíjate cómo está tu harina y cómo está tu masa y que llegue a punto liga que se fije mucho en eso no solo porque aquí yo creo que nuestras amas de casa nos entenderían más como punto buñuelo exactamente que es este punto en donde también cuando estés amasando y que haga exacto y que esté por ejemplo si va a ser unas conchas que esté ligeramente húmeda muchos dicen no pero es que eso está muy húmedo y les digo no ya después al otro día vas a tener todavía tu pan suavecito esponjocito y que tengas sobre todo también una buena cantidad de grasa por ejemplo una masa de bizcocho para concha por lo general utilizamos 150 gramos de grasa ya sea de mantequilla o ya sea de margarina que preferentemente mantequilla para 500 gramos de harina sí María de Jesús luego nos da las conchas saludos a los mejores maestros he aprendido mucho me pueden recomendar algún técnico para mi estufa ya que nunca he usado el horno y me da miedo prenderlo ay de lo que te has perdido María de Jesús un buen técnico pues es que depende la marca de tu estufa si tu estufa es de marca de estas que venden en las tiendas departamentales habla a la tienda departamental de las plazas y ahí te tienen que mandar a un técnico la verdad un buen técnico bueno sabes que yo tengo a un conocido que ahora sí que es buenísimo para arreglar un montón de cosas déjame tu teléfono vuélvenos a hablar y déjame tu teléfono o yo te dejo el teléfono no lo tengo hoy aquí pero el lunes me llevo tu tu recado y el lunes te lo traigo Judit ¿cómo estás Judit? felicidades a Leti y a nuestro maestro claro que sí me pueden dar la receta de un panqué que quede muy bueno claro que sí a ver alguno rapidito así que bueno el panqué el clásico de la abuelita ajá que este lo podemos hacer fácilmente e intercambiar infinidad de sabores ajá pues tenemos doscientos cincuenta gramos de harina ajá tenemos doscientos cincuenta gramos de mantequilla doscientos cincuenta gramos de huevo ya contando sin el cascarón ¿verdad? y también tenemos cinco azúcar exactamente nos está faltando ¿qué más? el azúcar sí el cuarto por cuarto cuatro por cuarto exactamente el azúcar también doscientos cincuenta gramos de azúcar cinco gramos de polvo para hornear ay eres tan técnico que me encanta hagan de cuenta que estoy en una clase de panadería profesional este hay también una cucharadita por ejemplo ya sea de ralladura de naranja si es esencia de vainilla una cucharada de esencia de vainilla o un poco de esporas de vaina de vainilla ajá y podemos intercambiar infinidad de sabores y por ejemplo a esta cantidad de harina pueden añadir hasta un veinte por ciento de frutos secos no sé por ejemplo nuez, aranda no para darle versatilidad este panqué es sumamente versátil ajá sí súper súper fácil de hacer y igual utilizamos esta técnica de acremado que es simplemente acremar nuestra grasa sí con nuestra azúcar ya que está súper esponjada agregar uno a uno los huevos que estén a temperatura ambiente de preferencia ajá y ya después añadir nuestras ralladuras nuestros secos perfectamente cernidos de manera envolvente sin trabajar en exceso ya fuera de la batidora vertimos sobre nuestro molde engrasado y enharinado horneamos a ciento ochenta grados por aproximadamente unos veinte veinte minutos media hora y checamos del centro y si está limpio nuestro palillo ya está ya está listo sacamos y listo exactamente eugenia pueden repetir la receta de los polvorones sí claro que sí es un cuarto de kilo de mantequilla dos tazas de harina van a ser una taza de nuez una cucharadita de vainilla un cuarto de taza de azúcar glas y en caso que los quieras con canela unos diez centímetros de raja de canela bien triturados en la licuadora y entonces los haces de canela y otro poquito más de azúcar glas para espolvorear me pueden dar la receta de una gelatina de leche pero también te pregunta la señora Isela yo creo que ya no vamos a tener tiempo gloria pero Isela nos dice también de una harina para hot cakes esta receta es que les parece si lo dejamos para que el viernes que Arturo vuelva a estar con nosotros nos vaya dando ya sea la receta de unos hot cakes normal o una gelatina de leche porque aparte él trae una receta de polvorones y me gustaría que si se las diera vámonos volando antes que otra cosa y que no nos gane el tiempo ¿dónde podemos encontrarte Arturo? muy bien me pueden encontrar en Facebook como chef Arturo Bacán guión pastelero ahí me pueden le dan like y me pueden enviar sus mensajes y con todas sus dudas con toda confianza en cuanto yo entre tengan la seguridad que les voy a contestar reviso prácticamente diario esta página siéntanse con toda la libertad de preguntar bueno tenemos cuatro minutos alcanzaremos pues vamos a polvorones de nuez así es muy bien vamos a ocupar doscientos cincuenta gramos de harina ajá cien gramos de azúcar glas cien gramos de manteca vegetal cincuenta gramos de mantequilla vámonos primero con estos cuatro ingredientes a repetir de nuevo ajá doscientos cincuenta gramos de harina cien gramos de azúcar glas cien gramos de manteca vegetal cincuenta gramos de mantequilla son los cuatro primeros ingredientes vámonos con otros cuatro setenta gramos de nuez finamente troceada que quede media martajada ajá una pieza de huevo cuatro gramos de polvo para hornear una cucharadita de esencia de nuez que nos va a acentuar riquísimo el sabor y una cucharadita de esencia de vainilla perfecto un huevo para barnizar nos vamos con los otros ingredientes que son setenta gramos de nuez finamente troceada martajada una pieza de huevo cuatro gramos de polvo para hornear una cucharadita de esencia de nuez una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo para barnizar esos son los ingredientes como las vamos a hacer muy bien prácticamente vamos a utilizar la misma técnica que el acremado exactamente la técnica del día de hoy va a ser nuestro acremado ajá es suavizar las grasas e incorporar con el azúcar acremar hasta punto pomada después agregar uno a uno los huevos muy importante a temperatura ambiente las esencias la nuez finamente troceada ajá e integrar posteriormente los secos cernidos y el mismo tip procurando no trabajar en exceso dejamos igual reposar nuestra pasta alrededor de cuarenta minutos en refrigeración y después cortamos porciones igual de cuarenta gramos aquí podemos bolear o dar forma como de tracollito y después presionar con nuestros dos dedos para dar una forma distinta ajá ay de estos ricos así como bolitos pero alargaditos que son buenísimos muy buena receta esta es una receta diferente esta es una receta diferente a la que les di al principio como ustedes ven bueno esta no lleva mantequilla esta es una receta pues también muy rica pero bueno vamos a decirlo más comercial para que ustedes también tengan chance de pero no por eso menos rica porque lleva muchos ingredientes también muy buenos y con la esencia de nuez le da otro toque de sabor así es bueno ya que la marcamos barnizamos con el huevo yo aquí con el huevo siempre les doy un tip agregar un poquito de sal para quitar el exceso de viscosidad sí ajá lo mezclamos brochamos que queden parejitos y ya bien uniformes los horneamos a horno precalentado a ciento noventa grados de siete a diez minutos igual aproximadamente hasta que tenga un color ligeramente dorado y uniforme que ricas recetas de verdad que de verdad que que bueno nos estás invitando a hacerlas yo les pido por favor que estén muy al pendiente si no alcanzaron a ver las recetas en un rato más en el canal de Radio Mujer GDL en YouTube pueden ver las recetas pueden ver en Mujer el Sexto Sentido en el Facebook también las recetas o igual entrar a nuestra página web el día lunes y van a estar las recetas yo voy a procurar también bueno o si no en el Facebook de Chef Arturo Bacán guión pastelero ahí Arturo está subiendo las recetas del programa que está participando y con muchísimo gusto para que las hagan el fin de semana y vayan practicando Arturo eres un amor muchísimas gracias siempre un enorme gusto estar aquí contigo y con tu bello público y bueno pues ya tienes tarea para la semana que entra ya sea una gelatina de leche o este algunas variaciones de harina para hot cakes pero te piden te piden que sea con harina normal con harina que puedan hacer en casa con mucho gusto lo compartimos ¿te parece bien? bueno recetas sencillas lo que ustedes nos pidan Arturo nos va a ayudar para que no se quede ninguna duda sin resolver y ya saben algo no le sale tenemos al experto en cabina los viernes es la sección de consulta al chef pregúntale al chef porque él es un experto pastelero y repostero y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en las filas de en casa con Leti vamos un corte regresamos con más gracias Arturo gracias 549 estamos de regreso y bueno los saludamos de nuevo y fíjense que que gusto nos da porque Arturo se queda con nosotros Ale Sedano está en unas ocupaciones ya nos prometió que la semana que entra estará más que atenta con las preguntas del público Adi Díaz bueno aquí tenemos tu pregunta y te prometemos te prometemos que la semana que entra sin falta ya te las contesta Ale perdónanos pero bueno Ale tiene niños chiquitos está como con unos compromisitos y la semana que entra sin falta ya va a estar con nosotros Arturo pues ¿qué te parece si aprovechamos? y vamos a darles la receta para que hagan unos ricos hot cakes que es la cosa más fácil y más sencilla tomar harina integral o harina blanca y bueno pues preparar unos hot cakes en casa cuando tienes polvo para hornear un poquito de sal un poquito de mantequilla o aceite y harina ¿cómo los haces tú? súper súper fácil bueno por lo general es muy similar a una mezcla de crepa únicamente que tiene que quedar con un poco de más cuerpo aproximadamente a lo que vienen siendo 250 gramos de harina previamente cernida ¿verdad? agregamos 500 mililitros de leche la vamos agregando poco a poco le vamos añadiendo 100 gramos de mantequilla previamente fundida ajá y aquí bien importante agregamos las aproximadamente son 5 huevos aquí separamos clara y yema ajá aquí agregamos una a una las yemas vamos mezclando y después montamos nuestras claras a punto pico suave ajá con un poco de azúcar aproximadamente unos 100 gramos ajá que queden bien suavecitas mezclamos vamos a obtener una preparación semilíquida y porosa ajá entonces ya ah y el polvo para hornear bien importante hay nuestros polvos que son aproximadamente 5 gramos ajá entonces ya bien importante calentamos nuestro sartén ajá de preferencia de tefló oye Arturo pero no está no es demasiado líquido para los hot cakes no porque si lo absorbe bastante si como por ejemplo para la crepa por ejemplo son 500 gramos de harina y casi litro y cachito de líquido para que queden bien sueltos fíjate que por ejemplo cuando yo hago este ay se me fue guafles ajá hago este sistema de las claras las vato a punto de nieve y entonces incorporo y me quedan muy suavecitos pero en hot cakes nunca había incorporado las claras a punto de nieve así que me encanta que Arturo nos esté dando nuevos procedimientos y nuevas técnicas para tener unos hot cakes pues más esponjaditos y más deliciosos porque a la hora de estar involucrando un aire en físico o sea una levadura física como en este caso sería el aire bueno pues estamos genial y claro ahí nos falta bueno lo que viene siendo la esencia de vainilla y pues una pizca de sal como tú comentaste es un momento para exaltar nuestros sabores ajá que nunca está de más perfecto entonces serían 250 gramos de harina cernida 500 mililitros de leche 100 gramos de mantequilla fundida 5 huevos separados las yemas separadas las claras vamos a batir a pico suave con 100 gramos de azúcar 5 gramos de polvo para hornear que vamos a incorporar y a cernir con la harina una cucharadita de vainilla y una pizca de sal que también cernimos con la harina así es está correcto así es perfecto y esto pues nada más es mezclar ¿verdad? exactamente súper fácil y nada que ver con el sabor comercial de los hotkeys no para nada no 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 para nada y el sabor le podemos dar el sabor que queramos ahora en caso de que le hay a mí me encanta añadirles fruta porque siento que es una forma en que mis hijos a fuerzas comen más fruta por ejemplo rayo manzana o pera o pico plátano y demás en el caso de que pongamos este tipo de frutas no varía nuestra receta ¿verdad? bueno o le quitaríamos líquido bueno aquí va a depender mucho de la fruta como por ejemplo si es sólida como por ejemplo como mencionaste el plátano es aproximadamente el hasta el en este caso hasta el 30% del total de nuestro peso ajá no le pondría uno o dos plátanos exactamente es algo muy muy ligero sí unas zarzamoras unas cuantas con que lo que quedan deliciosos son con blueberries ay sí ajá porque con a esa receta le añadimos unos 100 gramos de blueberry mezclado queda perfecta y no se nos revienta durante la cocina ahorita que dices blueberry si me estoy acordando porque hice mermelada de blueberry en caso tú nos pides azúcar para las claras si batimos las claras a punto de nieve y le incorporo unas dos o tres cucharadas de estos blueberries que eran naturales con azúcar y eso también me podría funcionar este así es pero es antes de incorporar las claras lo que vayamos a agregar ya sea nuez arándanos o fruta como tú comentas sí a la mezcla principal a la mezcla principal lo podemos hacer sin exagerar la porción ok y ya de las claras hasta el final o sea para que no pierda esa esponjos si alguna persona tiene alguna mermelada que quiera usar para no utilizar tanta azúcar por ejemplo alguna mermelada sin azúcar para diabéticos etcétera etcétera que quisiera añadir esa mermelada para darle un toque diferente ¿puede hacerlo? lo puede hacer nada más si reducimos un poquito la cantidad de azúcar sí ¿verdad? o en este caso la podíamos estobiar ¿verdad? para algunas personas que viven con diabetes el azúcar no se estructura es lo que yo les comento que de repente en algunas pasteles dicen pasteles libres de azúcar un pastel no puede estar libre de azúcar porque te da estructura independientemente del sabor perfectamente entonces bueno ya escuchamos por eso pregunto tanto para que ustedes y yo aprendamos y ya escuchamos tiene que tener algo de azúcar podemos rebajarla y si tienen una buena mermelada casera hecha por ustedes con fruta fresca que la acaban de hacer vamos a aprovecharla la mezclamos con todos los demás ingredientes y al final ponemos las claras en forma envolvente para luego ya dedicarnos a hacer los hot cakes van a tener su sabor propio y podemos intensificarlo sirviendo estos hot cakes con un poquito más de la mermelada que ya tenemos y que también tiene el interior de los mismos bueno esta sería una de las recetas que nos pidieron y que son suertudas porque hoy les vamos a contestar todo y una gelatina de leche bueno gelatinas de leche yo les digo que cuando sabe uno la técnica de tanto de litro por tanto de grenetina y tanto de azúcar puede hacer uno cualquier cosa ¿cuál es tu técnica Arturo? bueno es muy sencilla 750 mililitros de leche ajá aquí 30 gramos de grenetina y después hidratado con los otros 250 mililitros de leche ajá ya que tenemos bueno ya está hidratado también lo utilizamos aquí alrededor de 200 gramos de azúcar refinada ajá 10 mililitros de esencia al gusto que bueno yo les recomiendo de coco que queda muy rico con coco con nueces y sabores diferentes que se arriesguen que salgan un poquito de la zona de confort con la vainilla que es muy común y esto es únicamente lo que necesitamos para una receta ahora en este tiempo de calor a mi me gusta recomendarles un poco más de grenetina porque en tiempo de calor la gelatina queda muy suavecita era lo que iba a comentar precisamente que en 30 gramos queda una consistencia suave media ajá ya después si quieren que quede con una consistencia más firme podemos aumentar a 35 lo máximo 40 40 ya queda una consistencia firme si para sacarla por ejemplo si la voy a regalar me la voy a llevar a algún lugar y tal 40 gramos es extraordinario porque la hora o dos horas que pase a temperatura ambiente no se va a deformar y a la hora que la prueben va a estar más suave que lo firme que tú la viste que salió del refrigerador y me parece que estamos en la misma la única cosa que yo cambio es que la técnica por ejemplo para mí es que uno hidrata cuando son menos de 10 gramos uno hidrata en un 5 tantos la grenetina o en 8 tantos la grenetina cuando pasa de 10 gramos que si es un poquito pero bueno me parece que también quedaría genial con estos 250 mililitros de leche no hay pierde para equivocarse tú calientas leche y azúcar exactamente calentamos nuestra leche y nuestro azúcar y ya cuando esté disuelta el azúcar y esté a punto de hervor apagamos retiramos del fuego añadimos nuestra grenetina hidratada aquí muy importante por aquí lo que viene siendo con la leche al momento de hidratar tenemos que ser muy rápidos porque como tiene grasa de repente no se incorpora bien aquí de inmediato es tener nuestra leche vertimos de golpe lo que viene siendo la grenetina mezclamos con nuestro batidor de globo un tenedor y que nos quede esa pastita sin ningún grumo porque así quede un poquito de grumo ya no se desbarata perfectamente bueno pues se nos acabó el tiempo Arturo te agradezco mucho que tenías quedado todo el programa con nosotros ahora sí que fue día de Arturo y gracias acuérdense en Facebook Chef Arturo Bacán John Pastelero ahí lo pueden encontrar todas las dudas le pueden preguntar con toda confianza identifíquense díganle que son radioescuchas de En Casa con Leti para que él con más cariño y más gusto les conteste así es el día amable como siempre y bueno quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada les agradezco infinito su atención esta semana este día gracias a las personas de Austin, Texas de todo el mundo que nos hacen el favor de escucharnos que aprendemos junto con ustedes síganos llamando síganos haciendo saber qué es lo que les gusta gracias a nuestras amigas de la sala de Chada Michelle por supuesto a las que entraron y salieron también muchísimas gracias y ojalá ojalá que nos acompañen la semana que entra si Dios nos da vida y licencia soy Leticia Orozco de Huerta que Dios los bendiga y les dé mucha paz en sus hogares los quiero mucho bye